Un sismo con magnitud de 4,2 grados se registró hoy en el municipio de Galeana, al sur del estado, sin que se reportaran personas lesionadas y solo hubo daños menores en algunas viviendas, informó Protección Civil de Nuevo León. En un comunicado, la dependencia estatal destacó que se registró sismo de magnitud de 4,2 en el municipio de Galeana, Nuevo León, puntualizó que el Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró el movimiento telúrico a las 1 y 29 de la madrugada, hora centro, el día de hoy. Con una profundidad de 10 kilómetros, añadió que personal de Protección Civil del municipio de Galeana, ubicado a unos 240 kilómetros, al sur de esta capital, acudió a elegido San Pedro Sotolar, ya que es donde se registraron las vibraciones. Los rescatistas indican que en tres domicilios hay afectaciones de grietas pequeñas que no representan daños estructurales y también señalan que no hay personas lesionadas, dijo. Destacó que los elementos de la corporación continúan realizando inspecciones en varias comunidades de dicha población para evaluar la situación y llevar apoyo a las familias que puedan requerir ayuda. México Manita de Gato A. Cámara de Diputados cuesta casi 40 m.